El más que eso es lo que está Ya, tú Ya, dale, ya Ya, dale, espétele, reza ya ¡Ey, es un arma! ¿Ah? ¿Aquí le tengo un golpe? Sí ¡Sí! ¡Muérate la cara, güey! ¡Ja, ja! ¡Muérate la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!